Las corporaciones lo que buscan es sacar beneficio propio a costa de los pueblos. Hoy lo estamos viendo en España, en Italia, inclusive en Estados Unidos. Por eso la posición de la Presidenta ha sido muy fuerte con los temas de la arquitectura financiera internacional. Y hoy estamos viendo algo que realmente nosotros veníamos planteando hace mucho. Hace por lo menos 8 años nosotros venimos planteando los problemas que causan a los pueblos las calificadoras de riesgo. Y no éramos tomados en serio. Nos decían que éramos brutos, que éramos troloditas, que no entendíamos las finanzas internacionales. Bueno, el gobierno de Estados Unidos le acaba de hacer un juicio por 5.000 millones de dólares a Standard & Poor's. Una, tal vez, la principal calificadora de riesgo. Y bueno, se está demostrando que lo que decía Néstor Kirchner, lo que decía Cristina Fernández Kirchner, lo que decíamos desde el equipo, porque aquí en Argentina nosotros modificamos la ley de jubilaciones para que justamente las calificadoras de riesgo no tengan nada que ver con todo este tema. Bueno, se está demostrando que lo que nosotros decimos es verdad.